Gracias a la difusión nítida en internet, los piñaciencias residentes en distintas partes del mundo enviaron mensajes de felicitación al alcalde y a todos quienes integran el gobierno municipal por la excelente programación cumplida con motivo de la elección, proclamación y coronación de la reina de piñas, evento realizado la noche del sábado 26 de octubre en el Coliseo de Deportes del Colegio 8 de noviembre. Según información oficial, durante el desarrollo del evento estuvieron conectadas más de mil personas siguiendo paso a paso por internet la programación reportándose desde la India, Estados Unidos, México, Canadá, Italia, España, Francia, todos ellos congratulados al presenciar dicha programación calificándola con los mejores términos. Por su parte, el alcalde José Cueva González dispuso que por el mismo sistema se les agradezca a todos quienes no obstante estar lejos de su tierra natal, la siguen sintiendo como suya a piñas y reconocen el esfuerzo de la presente administración municipal y de todos quienes participan en la organización de estos eventos en homenaje a la celebración de los 73 años de cantonización. Entre los mensajes recibidos constan los de Oscar Añasco desde Estados Unidos, Oscar Fabián Carrión Toro desde la India, Gonzalo Romero desde Los Ángeles, California y varios desde Francia, Canadá, Italia y España, lo que se suman las miles de personas que han expresado su complacencia tanto desde esta misma ciudad como de fuera de la provincia y del país. El alcalde agradeció también a todas las señoritas candidatas, a sus padres de familia, a los medios de comunicación y a todos quienes participaron directamente para encontrar el éxito de tan galante evento organizado por el gobierno municipal y coordinado por la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó Jaramillo. Como ya es de conocimiento público, el sábado anterior salió electa como soberana de piñas la señorita Alexandra Añasco Romero y como virreina la señorita Silvia Guajala Armijos, señorita Turismo y mejor traje típico Kendra Marín Encalada, señorita de la decimosexta feria agrocomercial Jimena Machuca Sánchez y señorita patronato Carla Aguilar Granda.